...de figuras semejantes y las calas, ¿eso no se repasa o qué? Lo sabéis ya, ¿no? Tales, ¿qué dice Tales? Tales dice que si yo tengo dos líneas y las hago cruzar dos líneas paralelas, tal que así, se cumple lo siguiente. ¿Quién ha tirado la bolita? ¿Quién? Una, dos, tres, mira aquí hay tres. Ah, no, no, que no te hubieran pillado. Tales dice que... AB' partido AB es igual a AC' partido AC igual a BC' partido BC. Es decir, que son proporcionales, ¿vale? Ahora bien, ¿qué se puede resolver con esto? Por un triángulo como este. Quillo, Quillo, ¿queréis callar de una puñetera B? Estoy explicando. Quillo, aquí. Quillo, aquí. Y si yo tengo esta figura... Y yo sé que de aquí a aquí mide... Cuatro. De aquí a aquí mide tres. Y de aquí a aquí mide cinco. Si yo sé lo que mide de aquí a aquí... Doce. Puedo calcular lo que mide en el resto de lados. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este triángulo chico y este grande... Están en posición de Tales. Comparten los tres ángulos. Este ángulo es igual que este, este igual que este, este igual que este. Pues es el mismo. Entonces yo puedo decir... A mí me gusta ponerlo así. El grande es A', B', C'. A mí me gusta escribir esto. ¿Vale? Entonces. Yo puedo decir que... Doce es A'4. C' es A'C. Como B' es A'B. B' es A'3. Y de aquí me sale... Nueve. ¿Vale? Y puedo decir que... Doce es A'4. Como C' que es 4. No, perdón. C' no. A' es A5. 15. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? La razón de proporcionalidad es la división entre los dos. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Este me ha tirado. Y va, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 12 partido 4 es igual a... Si el sol viene de aquí con este ángulo... Esta va a ser la sombra que dé un árbol, por ejemplo. Esto es un árbol. ¿Vale? Bueno, el árbol tiene que llegar hasta aquí. ¿Vale? Y esta es la sombra que dé rocío. Lo veo, ¿no? Entonces, yo puedo plantear el problema del siguiente modo. No te está tocando, hombre. Entonces, el problema es, a las 3, un árbol de 15 metros da una sombra de 20 metros. ¿Cuánto mide tu rocío? Si rocío mide. A ver, ponte de pie. Espérate. A usted le llamé a mi voz de Marta, ¿qué es tú? A tú, sí. Ah, pone 1,65. Es que tú, o yo veo de él ahí para el 6,5, pero luego no veas. Sigue. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Muy bien. Muy bien. El árbol rocío. ¿Vale? Si un árbol de... 15 metros da una sombra de 20 metros, tú que mide 1,65 darás X. Entonces, esto es proporcional. 20 es a 15, como... ¿Seguro? 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 Señor Sábado a la Ocho. Señor Sábado a la Ocho. ¿Seguro? Señor Sábado a la Ocho. Once partido cinco. Pues ya está.